Música Segundo bloque de arquitectura, espero que hayan disfrutado muchísimo el jardín y por sobre todas las cosas que tengan en cuenta las diferentes especies que también aquí hablamos diferentes especies y el laboreo de las mismas yo sé que Norma compra muy poquitas plantas en vivero ella trabaja y esto que ustedes están viendo es simplemente el fruto de trabajo de año tras año un trabajo que es placentero, que es darle amor al espacio en el que nosotros vivimos momento ahora de hablar dentro del área del parque o jardín de la piscina así que vamos junto a Javier Rodero a compartir este diseño de piscina aquí en la ciudad de Bahía Blanca Música Bueno Javier, un placer que estés nuevamente en el programa y fundamentalmente en este programa que estamos hablando del agua y hoy el agua como calidad de vida en una piscina contanos Bueno, acá hemos hecho varios trabajos en esta pileta y lo que tratamos de hacer, el nombre pudo ser la perforación y es usar todo lo que es el agua de perforación para todo el mantenimiento del patio aparte de los trabajos que se hicieron de adornos de agua, de chorros de agua y eso se puso una cisterna arriba del techo que es la que se saca del barrifondo toda esa agua que se usa desfiltrado va para la cisterna y es lo que usa después para riego así economiza mucho lo que se usa que es aprovechamiento de agua más allá de tener perforación inclusive la conserva para el riego Claro, todo lo que sale de la pileta que no lo puede filtrar por los días de viento que se juntan a mucha tierra y eso lo aprovecha para lo que es el riego del patio Muy, muy interesante y muy buen detalle para que todos imiten Bueno, y hablando de pileta Y la pileta, bueno, acá hemos hecho todo lo que es el piso con natérmico y bueno, lo que queríamos mostrar acá es toda la iluminación que hizo Daniel que se dedica justamente a esto le puso leds, le puso luces blancas luces a la pileta y le da, bueno, un efecto de noche Interesantísimo Aparte, estos espacios son para vivir de día cuando disfrutamos la pileta y todo lo demás pero en las noches de verano y de verla iluminada en un paisaje Es totalmente distinto el paisaje que queda con todas las luces de colores a lo que es una pileta tradicional Y contame en cuanto a las características de la pileta en sí Bueno, la pileta es de 8 metros tiene un equipo de filtrado full se le incorporaron allá en el galponcito de ese filtrado que se hizo exclusivamente para eso hizo un techo de fibra lo que ven allá y se puso toda la maquinaria de adentro y se pusieron 4 picos que hacen que entre el agua que después de la noche con el efecto de las luces hacer toda la cajada de agua Y bueno, comentanos en cuanto al equipamiento Tenemos skimmer Tiene skimmer, la toma de fondo y la de barrio de fondo y los picos que vuelven el agua limpia la pileta Después tienen todo lo que es el salivero En cada punta tiene un desagote que lo usa también para riego para limpiar justamente eso pero si no, junto a suciedad Y en cuanto al ancho tenemos 8 metros por... 3,20 Por 3,20 Y de profundidad Y de profundidad tiene de este lado 1,45 y del otro lado 1,60 Excelente Es una pileta cómoda bueno, para una familia grande eso es muy bien Y aclarimos que estamos ubicados en el macro centro de la ciudad de Bahía Blanca Es bien, bien urbano No estamos hablando de barrio parque ni nada y el lugar es fantástico Como verán el ancho del terreno es angosto por eso, bueno buscamos la forma de poner la pileta así como hablábamos antes para ganar un poco más de espacio y que quede lindo la vista también Sí, poder aprovechar el rincón como un solario Exacto Allá se hizo... En realidad ahí tiene casi 30 metros cuadrados ese pedazo De solado Que si lo hubiésemos puesto de la otra forma la pileta lo perdimos Eso es interesante también O sea, hay varios factores en esta pileta para recalcar el aprovechamiento del agua la disposición topográfica de la pileta en sí para aprovechar el área de solado y lo que hablabas de ese gabinete Comentame porque no habíamos visto gabinetes de ese tipo Ahora, bueno, vamos a mostrar algunas imágenes pero ahí está lo que es el filtro se puso un filtro más grande porque la pileta lo soporta una bomba de 3 cuartos que es para esta pileta y además se hizo con otra bomba aparte lo que es la perforación y el llenado también de la cisterna cuando no se usa la pileta porque por ahí si el barrio de fondo se hace con filtrado aquella cisterna se llena con la bomba centrífuga de la perforación Exacto Cuando se hace el filtrado que se saca este agua se llena con esta bomba entonces hacemos las dos cosas con... ¿Y el gabinete ese también lo hicieron ustedes? Sí con el techo así Se hizo también como verán en diagonal para seguir con la forma de la pileta y un techo triangular que se hizo en fibra porque bueno la chapa por ahí era más difícil de hacerlo Se hizo ya con toda esa forma directamente es toda una placa de fibra que fue en el techo ¿Ustedes hacen íntegramente todo? Sí Hacimos todo menos lo que es iluminación que lo hace Daniel que es el propietario que trabaja con nosotros para hacer todo lo que es iluminado de pileta Muy interesante y bueno agradecerle a Daniel que nos haya permitido filmar y un placer encontrar este tipo de aprovechamientos de espacio dentro de la ciudad también porque no siempre como ustedes verán hablamos de barrios parques sino también dentro de la ciudad en un patio interesante podemos tener un lugar donde poder disfrutar también del agua y disfrutar cómodamente Gracias Javier Por favor ¡Gracias!